Bueno, como todos sabemos, los presupuestos participativos son una herramienta más para fomentar la participación ciudadana de una forma complementaria a todo lo que han puesto aquí, por las mesas de trabajo de los distritos, el tejido asociativo, todo eso. Así lo entendíamos desde el anterior equipo de gobierno y yo creía que era un compromiso de todos los grupos, pero bueno, veo que no todos opinábamos así. Y la verdad es que me da la sensación de que no han entendido, no se ha explicado, no sé, el verdadero espíritu de los presupuestos participativos, ¿no? Como se ha dicho aquí, de que los vecinos directamente, paralelamente a las mesas de trabajo, a las asociaciones, pues que sea un vecino de forma individual porque haga una propuesta, que el resto de sus vecinos la voten. Ese era el espíritu de ese proceso de presupuestos participativos. Y, evidentemente, todos los procesos, cambios, nuevos sistemas de trabajo, pues conlleva un tiempo de implantación. No vamos a instaurar los presupuestos participativos y todos los vecinos van a salir a la calle a votar. Pues tendremos que ir poco a poco fomentándolo para que un vecino haga su propuesta y vea qué sirve y qué se hace. Pero vimos en el pasado pleno, pues como por parte de su grupo, pues se le ponía precio a la democracia, al precio que había tenido cada voto nosotros, los socialistas, no... La democracia para nosotros no tiene precio. Yo creo que, bueno, se ve que para los grupos que no tienen ideología sí que la tienen. Pero, bueno, al igual que Izquierda Unida, consideramos que los presupuestos participativos, y como ha dicho el señor Núñez, deben ser universales de una persona, un voto y, por supuesto, que sean vinculantes. Nos preocupa también dónde se van a quedar los presupuestos de 2017. Y, además, consideramos que deben atender a un reparto de los recursos económicos que debe ser proporcional al número de población, como venía haciendo anteriormente. No queremos que ese criterio que se lleve a cabo de reparto de presupuestos participativos, o en la forma en la que lo vayan a llevar, pues se normalice el injusto reparto que han realizado de las inversiones sostenibles, por ejemplo, en el que vemos, y lo que me afecta a mí como vecino de Nueva Andalucía y de la Campana, que solo el 1,7% de esa inversión sostenible se van a dedicar a la zona de la Campana. Ni 100.000 euros, cuando hay más de 5.600.000 euros para obras. Ni 100.000 euros para Nueva Andalucía y para la Campana. Por ello, hemos presentado la enmienda en la que queremos que los presupuestos participativos de 2018, el reparto sea proporcional al número de habitantes para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder realizar esas inversiones, esas obras en su territorio, y que no se haga como en ese injusto reparto del remanente, en el que no se va a realizar las obras tan importantes para Nueva Andalucía como es Jorge Manrique, y al cambio vamos a arreglar un par de trocitos de acera que no llegan ni a 100.000 euros. Muchas gracias.